Les voy a compartir la palabra del Señor y esperar a Jesús porque Él puede sanar enfermedades y Él te puede hacer libre y puede darte victoria y soluciones a tus problemas con Dios todas las cosas son posibles Amén Yo he estado muchas veces en Bolivia la primera vez en diciembre de 1995 y he estado aquí con mi esposa y el Pastor Javier nos llevó a Titicaca el 1 de diciembre de 2006 y el Pastor Javier nos llevó a Titicaca en enero de 2005 y esa era la primera vez que ellos estaban en Bolivia y en el 2003 y en el 2003 I think it was this church but another place era la misma iglesia pero en otro lugar so I was preaching in Vida Nueva El Alto y él estaba predicando en Vida Nueva El Alto en 2003 en el 2003 y Robert Brady era su intérprete en ese tiempo entonces tal vez antes él estaba en esta iglesia antes de ustedes él es Pastor por muchos años pero ahora él está viajando el último noviembre él estaba en África en Kenia y tiene muchas historias para contar lo que Dios ha hecho en ahí y también fue a Tanzania y tuvo muchas reuniones en la intemperie y había un hombre que había testificado que él era sordo por muchos años y él vino y testificó cómo fue su sanidad él pudo oír completamente y hubo muchas sanidades en ahí y cuando ellos predicaron mucha gente cayó al piso y los demonios se manifestaban porque ellos reaccionaban al poder de Dios y hubieron dos personas en la congregación y ellos testificaron que ellos fueron al doctor y ellos checaron su sanidad y uno testificó que el cáncer se había ido y uno testificó que el cáncer se había ido y uno había testificado que el y uno había testificado que se había sanado de una sanidad porque él era homosexual entonces él había cambiado ya completamente y él estaba ya él no podía sanarse pero ahora ya es y él testificó su sanidad y Jesucristo también es el mismo el que sana él tiene el poder para sanar las enfermedades y él tiene el poder para darnos, para probernos el poder está en su nombre y hoy voy a compartirles a ustedes de la palabra de Dios sobre la palabra de Dios esto va a ser una enseñanza de la Biblia y tú vas a tener un alimento espiritual porque la palabra de Dios es una comida espiritual y si tú no comes, tú mueres y si tú comes poco, tú te vuelves débil entonces la palabra de Dios es muy importante y Dios quiere tomarte para ministrarte para educarte y recogerte y ministrarte y él usa la palabra de Dios para hacer esto en la Biblia hay dos palabras que se usan para la palabra de Dios ¿cuántos saben que la Biblia no estaba escrita en español? el Nuevo Testamento era básicamente escrito en griego muchas veces se dice a esto palabra o se les dice verbo pero en griego ellos usan dos palabras y la primera palabra es logos y la otra palabra es rema y rema significa la palabra hablada y en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 esto dice, en el comienzo era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios tal vez en tu Biblia dice verbo en vez de la palabra pero es una mejor traducción si decimos palabra en griego dice, en el comienzo eso era logos y logos era con Dios y logos era Dios entonces está hablando acerca de Jesús pero logos es la palabra escrita de Dios porque rema es la palabra hablada de Dios si ves mi Biblia aquí es una Biblia de King James Biblia y esto tiene un poder latente y esto tiene un poder latente tú sabes, la palabra de Dios está aquí dentro de aquí esto tiene un poder tremendo pero si tú lo cuidas en tu estante entonces el poder está durmiendo es como un dynamite pero no lo has usado está allí pero cómo lo estás usando entonces tú lo tomas y tú comienzas a leerlo pero cuando lo lees lo que lees viene aquí pero esto sigue siendo un poder latente porque el poder que está de Dios no está siendo activo pero luego tú empiezas a tomar la palabra de Dios en tus labios y luego haces el siguiente paso cuando tomamos la palabra de Dios el logos que es la palabra escrita y nosotros hablamos esa palabra esto se vuelve remo y es como la palabra hablada entonces activamos la palabra de Dios soy y y